Corolario, como dicen los matemáticos, ¿es la evolución de la vida aleatoria o se basa en alguna ley? La única respuesta que las matemáticas pueden dar acaba de ser indicada. La hipótesis de la aleatoriedad es indemostrable en principio y a la inversa, la tesis teleológica es irrefutable en principio. Y cuando suceden estas cosas, el filósofo Wittgenstein lo que decía es, de lo que no puedes hablar, no hables, porque no puedes decir ninguna verdad sobre ello. La ciencia no puede decir nada si no puedes demostrar ni puedes refutar. Luego, eso será tema para otros. El científico que entra ahí está perdiendo el tiempo. ¿O es que pasa algo más? ¿Por qué hay este jaleado en la ciencia con el azar? Bueno, pues, si juntamos la neurología con la ciencia, lo que vemos es, la lógica se basa en axiomas y la ciencia se basa en axiomas. ¿Verdades indemostradas? ¿Que ya sabemos de dónde vienen? Del hemisferio derecho. ¿Y el hemisferio derecho de dónde ha sacado esas verdades? De observar el entorno. Pero no sabemos si son ciertas o no. Y encima no podemos demostrar que sean coherentes. Bien, pues, teniendo en cuenta estos hechos neurológicos, que es, que las zonas del cerebro para las relaciones sociales, la resolución de problemas y las emociones se solapan. Es decir, si tú intentas resolver un problema que va en contra de los criterios ríos sociales, vas a tener emociones muy chungas negativas que te van a condicionar. Bien. Si además tenemos en cuenta que los pensamientos que recuperamos son coherentes con nuestras creencias anteriores y nos llevan a construir contraargumentos y retar lo que estamos escuchando, todo lo nuevo. Si además tenemos en cuenta que los juicios morales son generalmente resultado de rápidas evaluaciones automáticas, creencias ya establecidas, y si esos valores morales representan valores sagrados ni siquiera se procesan en la zona de coste-beneficio, es decir, una zona más o menos racional, ¿es posible pensar libre de condicionamientos sociales? Vamos a hacer un análisis. Vamos a apuntar cuáles son los axiomas principales científicos. Esas verdades no demostradas que el hemisferio derecho ha encontrado. Primero, existe el azar ontológico, es decir, existe la primera causa para lo que viene después, por lo menos en física cuántica. Los de la interpretación de Copenhague te lo ponen así. Existe la ley natural. La ley natural significa que hay reglas que rigen el universo que son eternas, inmutables y universales. ¿Bien? Esas son leyes naturales. El universo es mecánico. Esto está empezando un poco a chirrear, porque el mecanicismo se basa en que las cosas sean lineales, y ya estamos viendo que no son tan lineales. Bueno, aceptemos que, bueno, es mecánico en el sentido de que puedo calcular. Y todas las leyes son expresables en el lenguaje matemático. Todo es cognoscible. Todo lo puedo entender. Pues con los teoremas que acabamos de ver, aquí hemos tocado hueso. ¿Bien? Pero es más, hay unos axiomas especiales en biología, que son la naturaleza está en lucha continua por la supervivencia. Que lo podemos englobar en la frase maravillosa del género egoísta. Que luego se ha arrepentido Dawkins cuando lo escribió. Si está ahí es porque algo pensaría. Lo siguiente es que nos dice que solo el azar puede producir cambios en el ADN de los organismos. Esto es un axioma. No hay una demostración. Y otro axioma es que la selección natural permite la supervivencia del más apto. Solo la selección natural. También es un axioma. Y la demostración de que eres el más apto es que eres el más prolífico. El que tiene más descendencia. Estos son axiomas. ¿Existe alguna ideología en la época que empieza la ciencia que podamos cuadrar con esos axiomas? Bien, pues puede ser curioso que nosotros que vivimos en una cultura católica no identifiquemos las cosas. Nos resulte más complicado. Pero los que viven en culturas calvinistas y luteranas tienen los siguientes principios, dogmas. Lo primero, Dios existe. Hay una fuerza superior a la natural. Que es la que ha organizado todo. Un poco el nivel del azar. Existen leyes universales. Porque Dios es el gran relojero que ha puesto todo a funcionar. Existe la predestinación. Tanto para el universo como para el hombre. Bien. En el sentido de causa-consecuencia lineal. El hombre es un ser depravado. Y la naturaleza no puede hacer nada para mejorar eso. La naturaleza solo puede ir a peor. Si te vas a salvar significa que Dios en el principio de los tiempos te eligió para que te salves. Es decir, estás predestinado a ser salvado o a ser condenado. Desde el principio de los tiempos y da igual lo que hagas. No tienes capacidad propia para hacer nada para salvarte. Bien. Y condenado significa al infierno. No morir. Al infierno. Bien. Pero que Dios te haya elegido no significa que la salvación sea instantánea. Significa que el Espíritu Santo tiene que activarte esa salvación dentro de ti para que hagas las acciones que te lleven a la salvación. Bien. ¿Y cuál es la demostración de que has sido elegido? Que acumulas bienes materiales. ¿Encontramos algún paralelismo entre los axiomas de ciencia y los dogmas del luteranismo y el calvinismo? Por lo menos en la parte biológica son calcaos. Si quitamos a Dios y ponemos azar el Espíritu Santo es la selección natural pues lo tenemos ahí. ¿Esto me lo estoy inventando yo o se puede justificar? Bueno, este señor Abraham Kuiper fue ex primer ministro en los Países Bajos de 1901 a 1905. Fue primer ministro. Teólogo y dice que primero que el calvinismo impulsó como no podía ser de otra manera el amor por la ciencia. Segundo que le restauró a la ciencia su dominio. Tercero que liberó a la ciencia de eslabones no naturales. Y cuarto de qué manera buscó y halló una solución para el inevitable conflicto científico. Es decir en el calvinismo se ve totalmente natural la ciencia. ¿Por qué? Porque si Dios ha puesto al mundo y tiene una lógica el que tú descubras cómo funciona el mundo es que has sido elegido por Dios e impulsado para descubrir su gloria. Por supuesto que está bien vista la ciencia. El único problema es esto del conflicto. Porque claro tienes que elegir si es Dios si es el azar si no hay nada y entonces ahí tenemos conflicto. Pero si tenemos ese conflicto no estamos hablando de ciencia estamos hablando de religión estamos hablando de cuál es mi Dios. ¿Qué pasaría si en vez de ver el universo de esa manera lo vemos como simplemente campos que interactúan unos con otros? Con lo que sabemos ahora de matemáticas y dinámica de sistemas sabemos que los campos que interactúan pueden tender a la autoorganización a la autoorganización causal. Ellos mismos son los que generan una autoorganización que los hace más complejos. y además sería una complejidad progresiva cada vez más complejos explorando nuevas posibilidades y es el propio sistema el que en interacción con el exterior es capaz de adaptarse y cambiar. No hay nada exterior que le tenga que elegir. Es el propio sistema el que es capaz de hacerlo. Y otra parte que se nos ha escapado es el humano forma parte del sistema. Luego ahí tenemos un problema bastante grave porque el sistema nos está interactuando está generando determinados pensamientos determinadas sensaciones porque nuestro cerebro procesa esa información externa. Luego es un proceso complicado pero lo podría llevar el sistema el mismo es el que muta evoluciona y se adapta. No necesita nada del exterior. No hay un determinismo lineal de estás destinado a morir. Tienes un patrón si puedes cambiar ese patrón haces cualquier otra cosa. Conclusiones. El cerebro tiene capacidad para entender una realidad que está más allá de la realidad consciente. Nuestro consciente está manejando muchísima menos información que la que tiene el cerebro completo. La lógica tiene límites. No es posible obtener todas las verdades de un sistema salvo que amplíes el sistema. Incluyas otra nueva verdad que te permita sacar otras conclusiones. Tienes que estar haciendo crecer el sistema continuamente. Y además te tienes que tragar sí o sí que no que hay verdades que no son computables que no las puedes encontrar. Aunque lo mismo si amplías el sistema y tienes otros axiomas ya se aparece la demostración. El azar también tiene límites. Por lo menos el matemático. no es posible saber si una serie es aleatoria y la aleatoriedad máxima la puedes definir pero no la puedes computar. O sea que en la práctica estamos un poco ahí como si no hubiésemos hecho nada. Por tanto por esas definiciones ni Dios ni el azar deben ser objeto de ciencia. Bien. Si estamos hablando de esas cosas hay algo ahí que no cuadra. El humano está dentro del sistema que quiere explicar. Siempre lo debemos incluir y la interacción del humano con el sistema. Bien. Esto se aplica principalmente en cuántica. Hay una interpretación de la cuántica que es determinista. No hay azar. Pero en cada experimento tienes que tener en cuenta el aparato que mide. Porque ese aparato está interviniendo e interfiriendo en el sistema. El sistema es todo. Y de ahí vienen los problemas que normalmente el aparato se quita de en medio. Si quitamos de en medio al hombre estamos perdiendo algo muy grande. El pensamiento científico está modelado por la sociedad en la que se desarrolla. Si nuestra sociedad es racional nuestro tipo de pensamiento científico tenderá a esa lógica pura. Si equilibramos un poco más los hemisferios tiramos un poco más del derecho pues de repente lo mismo aparecen las emociones por ahí tienen algo de sentido podemos cambiar cosas. ¿Cómo resolvemos esto? Liberando los patrones inconscientes. Esa red por defecto modificando la red por defecto para que se vayan los filtros porque si no no podemos admitir información nueva. La vamos a retar vamos a decir que es falsa directamente sin verla. Y si permitimos que vengan ideas nuevas tenemos posibilidades nuevas y eso es la libertad tener posibilidades. Si solo tenemos una no hay libertad.